Aquí estoy, de urgencia me operaron. De nueva cuenta, Juan José Orígel vuelve a hacer tendencia en redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión no fue por un escándalo o una polémica. Sus seguidores han mostrado gran preocupación sobre su estado de salud. A través de diferentes medios, incluso se dio a conocer que Pepillo Orígel tuvo que ser operado de emergencia. Miren, ah, que dije, este, me operaron de una hernia. En la cuenta oficial del programa Con Permiso, donde Pepillo Orígel participa junto a Marta Figueroa, se difundió una fotografía del comunicador, con un semblante muy decaído y tendido en una cama de hospital. Muchas personas empezaron a decir que Pepillo Orígel tristemente se había contagiado de la enfermedad mundial. Y a la hora de que me hable, tenía otra cosa, dos, dos por una, también me combino. Pepillo Orígel dio a conocer que se encuentra en León, Guanajuato, porque lo operaron de una hernia. Este video lo está dando Pepillo en la misma clínica, en donde incluso lo podemos ver todavía conectado a diferentes aparatos médicos. Así que pues aquí estoy, recuperándome en mi tierra, en mi León, Guanajuato. En este mismo material, Pepillo cuenta que al momento de estarlo operando, el médico no solamente le encontró una hernia, sino dos. Con ese humor tan característico que tiene Pepillo Orígel, aseguró que por fortuna en esa operación, lograron encontrarle esa segunda hernia. Él afirmó que está esperando a que la próxima semana, él pueda estar al 100% para retomar sus actividades. Con regularidad, Pepillo Orígel visita León, Guanajuato, ya que él es oriundo de allá. En el programa Con Permiso, él tuvo que ser reemplazado por el también presentador Jorge Ugalde. Según las palabras de Marta Figueroa, ahora Pepillo se encuentra mucho mejor. Además, dio a conocer que ella incluso llegó a pensar que su compañero en el programa Con Permiso, sí tenía la enfermedad mundial, esto debido a que ya tenía varios días que no se sentía muy bien que digamos. Vale la pena recordar que hace unos días, Pepillo Orígel se vio envuelto en una gigantesca polémica, esto debido a que públicamente le contestó los señalamientos de una seguidora. Esta persona le dijo a Pepillo que ya parecía Irma Serrano con tantas operaciones. Y por supuesto, el periodista no se quedó callado. Que ya basta de tantas operaciones que parezco la Serrano. En primer lugar, no seas igualada con la señora Serrano. Pepillo se veía bastante sentido con esta persona, ya que le dijo que no fuera igualada y que no tenía por qué meter a la señorona Irma Serrano. Además, si Pepillo tenía la intención de hacerse más operaciones estéticas, era una situación que solamente le incumbe a él y nada más. Llevo una cirugía, y si me hago otra, y mañana otra, ¿qué gasto importa? Esto por supuesto no quedó ahí. Pepillo Orígel sacó todo lo que tenía adentro. Y le dijo a esta persona que no tenía por qué meterse. Que si él tomaba la decisión de hacerse más operaciones, al final estas no le iban a quitar lo viejo. Para finalizar, él dijo que era una maleducada. Y si me opero o no me opero, ¿a ti qué te importa? Voy a metiche, ¿eh? Y te voy a bloquear. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.